¿Sabías que un marcapasos es un pequeño dispositivo operado con pilas que percibe cuando el corazón está latiendo irregularmente o en forma muy lenta? Este envía una señal al corazón que lo hace latir al ritmo correcto. La mayoría de los marcapasos tienen solo uno o dos alambres que van al corazón. Estos alambres estimulan uno o más ventrículos para presionar cuando el latido cardíaco se vuelve demasiado lento. Se puede usar un tipo especial de marcapasos para personas con insuficiencia cardíaca. Este tiene tres derivaciones para ayudar a que el corazón pueda latir de una manera más coordinada. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias Jacqueline Cáceres por la introducción a nuestro tema del día de hoy de Consulta al Especialista. El tema es acerca de los marcapasos, en qué condiciones se debe de colocar un aparato como este y cuánto es su duración. Para hablar acerca de este tema, se encuentra ya con nosotros el cardiólogo e intervencionista Daniel Meneses. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Veíamos cómo Jacqueline nos explicaba un poco acerca del funcionamiento de estos marcapasos. ¿Cuándo se indica este tipo de aparato en las personas? Muchísimas gracias por la invitación. En Nicaragua realmente hoy en día aproximadamente se implantan unos 300 dispositivos como este, que es un generador de marcapasos que tiene dos cables. Normalmente estos dispositivos se implantan en pacientes que tienen un ritmo cardíaco muy lento. Estamos hablando de la mayoría de los pacientes son de 70, 80 años. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que cada día detectamos más, que son pacientes que nacen con problemas cardíacos eléctricos. Y ellos desde niños a veces es necesario implantar también un dispositivo como este marcapasos. Ahora, ¿de qué es lo que se encarga este dispositivo? ¿Cómo es que funciona? Ya que alguien nos explicaba más o menos y le explicaba que son impulsos, pulsaciones eléctricas. Sí, en esta cajita que nosotros le llamamos generador, están contenidos dos componentes importantes. Más de la mitad es la batería, que es una batería que dura aproximadamente de 10 a 15 años, pero va a depender del uso que el paciente le esté dando al generador, al marcapasos. La otra parte está conformada por circuitos electrónicos, que lo que hacen es detectar si el paciente tiene o no tiene un ritmo cardíaco, digamos, adecuado. Y si en caso de detectar que no tiene un buen ritmo, el marcapasos se encarga de enviar una señal eléctrica que nos permita mantener una frecuencia cardíaca, vamos a decir, normal, alrededor de 70 latidos por minuto en la mayoría de los pacientes. Ahora, este que tiene en sus manos es el común, el que la mayoría de las personas utiliza. Exactamente, este es un marcapaso de lo más habitual que hay, sí. Pero usted también ha traído otros dos ejemplos de marcapasos o tienen la misma función, solo varía el tamaño. Bueno, varía todo, porque este marcapasos es bastante más grande, es un marcapasos también más complejo, más costoso. Este marcapasos funciona como marcapasos, pero aparte tiene una propiedad de que es capaz de enviar impulsos eléctricos al corazón intensos que van a revertir arritmias cardíacas y eventualmente resucitar a un paciente que hace una falla eléctrica súbita. Este dispositivo se llama desfibrilador y se implanta de forma similar, etc., pero tiene cables especiales y los circuitos obviamente son circuitos diferentes en su interior. Ahora, este tipo de marcapasos, ¿en qué condiciones se indica? Se indica, por ejemplo, en pacientes que han tenido una arritmia fatal llamada fibrilación ventricular o taquicardia ventricular y estos pacientes a veces se hacen el diagnóstico de manera, digamos, que llegan a la clínica y tienen episodios de desmayo. A veces estos pacientes llegan a los hospitales con muerte súbita cardíaca, es decir, con una arritmia fatal y al ser identificados se les indica este dispositivo. Este es más común encontrarlo también en gente joven, gente joven que hacen actividad física intensa. Algunos deportistas pueden requerir también desfibriladores para evitar la muerte cardíaca súbita. Ahora, estos aparatos, ¿cuánto tiempo, de cuánto es su vida útil, mejor dicho? Sí, es un poco variable porque va a depender del uso que el corazón haga del equipo, porque estos equipos funcionan... Por ejemplo, los deportistas supongo entonces que tendrían una vida, tendría el aparato una vida útil más corta que si no fuiste una vida sedentaria. El desfibrilador va a depender del número de descargas que haga, ¿verdad? El desfibrilador tiene un sistema de capacitador que recupera energía y luego la dispara directamente al corazón. Entonces, dependiendo del número de impulsos que haga el corazón, de choques eléctricos, así vamos a tener la vida. Hemos tenido pacientes que después de un año ha sido necesario cambiarles este dispositivo, pero normalmente vamos a decir que este dispositivo puede durar seis u ocho años aproximadamente. Y luego tenemos este otro. Que es todavía más grande. Este es más complejo todavía. Este lleva la función básica de marca paso, tiene también la función para desfibrilar, es un desfibrilador, pero aparte este sincroniza la actividad mecánica del corazón y se le denomina resincronizador cardíaco. Este es un aparato más complejo, utiliza tres cables. Más costoso. Más costoso y normalmente lo ocupamos en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pacientes que a pesar del tratamiento médico tienen insuficiencia cardíaca y el corazón se está contrayendo muy poco, a veces necesitan un dispositivo como este para prolongar sobrevida y mejorar síntomas. Precisamente estos aparatos salvan vidas, doctor. Así es. Tenemos casi 60 años de tecnología de marca paso y el primer paciente que se le logró un implante de marca paso, que fue en Suecia, un señor de apellido Larsson, vivió aproximadamente hasta el año 2012. Eso fue en el año 58 y vivió hasta el año 2002 después que le implantaron, le cambiaron el generador 22 veces. O sea, para tener una idea que interesante, que importantes son estos equipos para mantener la vida de muchas personas. Tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Aló, muy buenos días y nos dice de dónde nos llama y cuál es su consulta, la especialista. Sí, le hablo aquí de Masaya, señorita. Sí. Le hablo de Masaya. Mira, a mí me dieron este choque eléctrico. Y entonces, puede querer como el corazón acaba palpitando. ¿Por qué? Y mirá como el cablo frío, desde esa, dejaré en el cuerpo el corazón. ¿A qué se ve eso, doctor? ¿Será de un choque eléctrico que me va a dar palpitación el corazón? Bueno, saludos a toda la población de Masaya. Este sábado, en la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua, vamos a organizar un simposio de falla cardíaca ahí en Masaya, justamente. Pues, los síntomas, en realidad, no parecen ser secundarios a un choque eléctrico. A lo mejor tuvo una arritmia. En algún centro hospitalario le dieron un choque eléctrico externo. Y luego eso se resolvió. Los síntomas que tiene, probablemente no tengan nada que ver con el evento de la arritmia que fue tratada. ¿Podría tener relación, sí, con algún tipo de afectación en el corazón? Es probable. Es probable que tenga algún trastorno que merezca ser diagnosticado. A lo mejor, enfermedad coronaria que es tan común. Y explicaría por qué llegó a un hospital y tuvo ahí la necesidad de una descarga eléctrica. Eso es muy común en adultos que tengan enfermedad coronaria. Entonces, podría ser esta una razón. Las personas que tienen indicado que se han colocado este marcapaso deben de estar realizándose chequeos constantes. ¿Cada cuánto deben de estar visitando a su cardiólogo? Muy bien. El marcapaso, una vez instalado, se puede interrogar utilizando una computadora especial que se llama programadora y colocando un dispositivo sobre la piel encima del marcapaso. Entonces, nosotros podemos manipular el marcapaso desde el punto de vista de la programación. Podemos cambiar la frecuencia cardíaca, la intensidad de la salida de las señales, la sensibilidad, etc. Todo eso se recomienda hacer al menos cada seis meses. En algunos países, como en los Estados Unidos y en algunos países europeos, se recomienda cada año. Pero es más fácil que las personas lleguen al médico. Aquí nosotros implantamos marcapaso a personas que viven a veces muy retirados de las principales ciudades del país. Entonces, siempre intentamos, al menos cada seis meses, estar haciendo esta revisión electrónica y la valoración clínica. Sobre todo porque así también prevemos en qué momento vamos a hacer el cambio del generador de marcapaso. En qué momento se va a agotar el marcapaso. Las personas que utilizan este tipo de aparato, ¿pueden tener una vida normal como la tenían antes de colocársela? Esencialmente ese es el propósito del dispositivo. En realidad que se puede llevar una vida bastante, bastante normal. Algunas pequeñas, digamos, detalles. Por ejemplo, muchos dispositivos de estos no están adecuados para que el paciente sea estudiante de resonancia magnética nuclear y de manera que se deben evitar, se deben evitar las bobinas también, las que generan ondas electromagnéticas porque pueden producir alguna interferencia con los dispositivos. Los electrodomésticos. Los celulares, por ejemplo, sí pueden interferir si están muy cerca del generador, pero de manera general el paciente puede usar un teléfono celular con la mano contralateral donde está implantado. Intentamos implantarlo en la mano que no es dominante. Si el paciente es diestro, entonces lo ponemos del lado izquierdo para que el paciente no tenga una interferencia con su actividad cotidiana. Interesante. Las últimas recomendaciones ya para concluir el segmento acerca de estos aparatos para aquellas personas que también les da temor el realizarse una cirugía como esta e implantarse este tipo de aparatos. Me parece que es muy bueno ese enfoque que estás haciendo ahora porque es cierto, hay personas que cuando se les dice que hay que poner un marcapaso sienten que se les cae el mundo. Esta es una cirugía normalmente ambulatoria que tarda tal vez media hora a una hora, cuando mucho. Hablo del marcapaso sencillo. Entonces los pacientes se suelen ir el mismo día, cuatro horas después de estar en el hospital, van con un cabestrillo, una heridita pequeña que hay que curarla y en un mes prácticamente la mayoría de las personas se olvidó que ya tienen un marcapaso. Es decir, este es un dispositivo que lo tenemos gracias a la tecnología y gracias a que Dios ha permitido esta tecnología y está para el servicio de las personas que tengan estas condiciones que lo requieren. Hoy en día muchos hospitales del país están haciendo implantes de dispositivos de una manera habitual, común. No es una cosa extraordinaria, no hay que abrir el pecho. Eso es muy importante porque la gente a veces cree que hacemos una cirugía abriendo el pecho. No hay que abrir el pecho, normalmente se hace a través de una vena que conecta al corazón y por ahí metemos los cables que van al corazón. Perfecto, muchísimas gracias doctor por estas recomendaciones y por venirnos a hablar de este tema tan importante que salva vidas y también alarga la vida y la calidad de vida de muchas de las personas. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, quédense con nosotros, ya regresamos con más aquí en Acción 10 de la mañana.